sobre la rural, sobre turismo, sobre la feria internacional de turismo que tiene todos los años lugar en nuestro país y se va a estar desarrollando desde el 28 hasta el primero. Ya no más ahora, este fin de semana va a estar abierto para el público y después del 30 al primero va a estar abierto para los profesionales del sector. Van a estar participando más de 50 países con stands a lo largo de estos cuatro días, donde la gente que ve Concurra va a poder no sólo acercarse a las propuestas de ofertas que están preparando los operadores turísticos para las próximas vacaciones, sino también degustar gastronomía, conocer un poco más de la cultura de estas ciudades y países que nos van a visitar, con Brasil como país que va a ser invitado en esta edición, Brasil, este país que va a ser como el país estrella, ¿no? Y esta edición viene también con varias novedades, Fit Food con la presencia de chefs y productores locales, también Fit Outdoor con tendencias de viajes de aventura y naturaleza. Y atención con este punto, el Travel Forum LATAM. ¿Qué es esto? Bueno, un espacio que se va a estar llevando adelante, donde se va a estar hablando de turismo inteligente, experiencias vinculadas a la innovación, la tecnología, cómo ellas están irrumpiendo en la hospitalidad y, por supuesto, va a haber también lugar para charlas sobre inversiones y sostenibilidad. La tenemos en contacto a Andrea Forti, ella es integrante de Five Bit, quien está detrás de la organización de la Fit. Muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias a vos. Bueno, ahí hicimos una introducción a esta gran feria que se viene llevando adelante desde hace varios años en la Argentina y que todas las ediciones se renuevan con novedades y con sorpresas. Andrea, vamos a hablar un poco más de este Travel Forum que se va a estar llevando adelante el día 30 de septiembre y el primero de octubre. Así es. Correcto. ¿De qué va esta propuesta? Un poco más en detalle. ¿Qué temas se van a poner sobre la mesa? ¿Para quiénes va a estar destinado, no? Sí, bueno, tal cual vos contaste un poquito, el Travel Forum Latam va a ser la novena edición y se va a estar festejando en el marco de Fit, obviamente que en el Día de los Profesionales porque va mucho de la mano con eso, ¿no? Con una necesidad tal vez de los agentes de viaje de estar informados. ¿Qué se busca? Bueno, mediante FitTech, que es la parte de tecnología de la feria, poder informar y dar charlas con respecto a, tal cual dijiste voz, innovación, tecnología, inversiones, sostenibilidad, bueno, un poco de inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en día lo vemos cada vez más tangible, ¿no? En la realidad de los negocios también. Así que son una serie de charlas que van a tener acceso a los agentes de viaje y que están destinadas a eso. Muy interesante. Ahí estamos viendo por la pantalla a quienes nos siguen. Recordamos que también lo pueden hacer a través de streaming. Estamos viendo el detalle del programa de justamente lo que estás anticipándonos, Andrea, un poco lo que van a hacer las charlas. Y acá yo estaba repasándolo y, bueno, van a estar los principales operadores del sector, ¿no? Correcto. Por ejemplo, tenemos a CBC Corp, que es el grupo dueño de Al Mundo, ¿no? Exactamente. Principalmente, Avantrip, bueno, la principal competencia por ahí con Despegar, pero también Travel X, la compañía que fundó Juan Pablo La Fosse, uno de los fundadores de Al Mundo, para quienes no saben, y que hoy tiene una firma que desarrolla blockchain para las aerolíneas. Así que, bueno, muy tecnológico por lo que se ve este programa. Exactamente. Fíjate que, bueno, está muy separadito en las necesidades o, en realidad, los intereses que tengan los agentes de viaje. Todas son muy interesantes. Sobre todo, el bloque de inteligencia artificial es como el que más se están consultando, va a ser muy interesante porque, bueno, es lo que yo te mencionaba anteriormente, ¿no? Es una realidad que la vemos muy tangible en nuestro sector y que creo que es la que más dudas nos trae. Andrea, justamente en relación a este punto y hablando de la tecnología y no solo de este tema, ¿dónde crees que hoy está la mayor preocupación o las inquietudes de los agentes? Tiene que ver con justamente el rol de la inteligencia artificial y cómo impacta en su día a día en lo laboral, también un poco en cómo se viene llevando adelante la demanda en este contexto donde fue un año bastante bisagra con el cambio de gobierno y con el acomodamiento de la economía. Digo, ¿dónde crees que van a estar quizás las mayores preocupaciones o inquietudes que se van a expresar en el evento de parte de ellos? Mira, yo creo que en realidad, sí, obviamente la innovación siempre es una preocupación. No es una preocupación, sino que es algo a lo cual nos tenemos que ayornar los agentes de viaje, tenemos que adaptarnos y buscar las herramientas correspondientes. Ahora, en el marco de la economía, obviamente, de nuestro país y teniendo en cuenta que tuvimos una temporada más baja de lo que venían los últimos años, obviamente que había una preocupación y hay una preocupación con respecto a eso, o el tema de los vuelos, son cosas que, digamos, los agentes de viaje, más allá de que estamos acostumbrados a poder manejar situaciones, nos preocupan, obviamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No me preocupa. Andrea, y respecto de las promociones, las ofertas que se van a estar justamente visibilizando a lo largo del evento, ¿dónde va a estar puesto el foco? Digo, porque tenemos la presencia de muchos países invitados, esta es una feria internacional, ¿se va a poner más foco en la oferta doméstica, en la oferta de viajes al exterior? ¿Qué es lo que el público va a poder encontrar? Bueno, viste que últimamente con este contexto, con este dólar, tarjeta, y con esta posibilidad de pago en dólares y todo lo demás, mucha gente se está orientando al emisivo internacional. Esa es una realidad de los últimos meses. Este país es muy diverso. Hoy en día es la realidad ahora, ¿no? Vamos a ver qué va pasando. Bueno, sabemos que Brasil como país invitado este año es realmente un lujazo y mejor momento imposible porque, viste que, Brasil es muy elegido por el público argentino. Súper, todos los años hay un fanatismo de los argentinos. Así que sabemos, exactamente. Con el sur de Brasil, Florianópolis y todas las playas. Pero además ahora, y por eso te iba a preguntar, te adelantaste a la consulta y aprovecho para... No, para consultarte, sí. Y justamente teniendo a Brasil como país invitado, ¿se va a promocionar más que nunca hoy el destino? Que con un dólar planchado, ¿no? Muchos quizás todavía aprovechan aún más que otros años la oportunidad de viajar. Sí, totalmente. Totalmente. Creemos que es muy oportuno este año Brasil. Es decir, al igual que es muy oportuno los nuevos sectores de la FIT, que vos los mencionaste, pero FIT Cruceros, creemos que también va a ser algo muy requerido por el público durante este sábado y domingo, ¿no? Porque, como vos bien sabrás, todo el pasajero argentino, todo lo que es la operación de cruceros es súper interesante para ellos. Así que en ese espacio, que va a ser exclusivo para la operación de cruceros, van a haber ofertas, paquetes y oportunidades. Y con respecto a Brasil, lo mismo. Porque Brasil, más allá de toda la oferta que van a poder encontrar la gente, la idea es que ellos se muestren, ¿no? Como país, con su cultura, la gastronomía y todos los atractivos turísticos, ¿no? Andrea, para la gente que esté pensando en un plan el fin de semana, que no sabe qué hacer, hay que sacar una entrada por anticipado, se pueden contratar ahí directo las vacaciones, si alguno de repente va, visita la feria, se tienta y dice, bueno, ya está, aprovecho que tengo la posibilidad de pagar en dólares o que ahora el dólar justamente está planchado y ya cierro la próxima reserva. Esto se va a poder hacer en el marco de la feria, ¿verdad? Sí, correcto. Va a haber una entrada que se puede precomprar, que es un poco más económica o se va a poder comprar ahí directamente. Hay promociones por cantidad de personas que saquen el ingreso. Pero además, lo que nosotros siempre decimos, Agustina, y que con los años realmente sé que vos visitás la feria y lo has visto, cómo ha crecido la feria para el público también, ¿no? Más allá de su importancia para nosotros los profesionales durante el lunes y el martes, sábado y domingo es una fiesta para la gente. Totalmente. Entonces, realmente, todos los shows, las degustaciones, las sorpresas, este año en Fit Food van a estar celebrando el campeonato de Pizzaioli, que es la cuarta edición, con pizzeros de Sudamérica. Es un concurso donde la gente va a tener acceso. Entonces, realmente que sí los invitamos a todo el público porque obviamente que la idea es que puedan encontrar su lugar para viajar, con la promoción correspondiente, pero realmente también tienen que aprovechar de la fiesta y de cómo todos los destinos de la Argentina y del mundo quieren mostrarse. Y todo lo que van a tener para disfrutar, ¿no? Bueno, Andrea, en ese sentido, vos recién lo decías, un espacio súper importante para los operadores para cerrar justamente transacciones comerciales porque hay rondas también, intercambio entre ellos. Así que es un lugar de encuentro para los negocios, pero también para el público por justamente la oportunidad de acceder a vivir experiencias, shows, demostraciones de cultura y gastronomía, reunido todo en un solo lugar. Así que bueno, ya saben, para los que están pensando qué hacer el fin de semana, que ahí no se deciden, es un muy buen plan para tener en cuenta. Andrea, muchísimas gracias por esta comunicación. Les deseamos el mayor de los éxitos en la feria, que se puedan promocionar los destinos de la Argentina, que la gente acceda a comprar con promociones sus próximas vacaciones y que el turismo siga creciendo, como lo decimos siempre acá, uno de los sectores más importantes para la economía por todo el derrame que genera. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias a vos, Agustina, por hacer visible la feria. Muchísimas gracias. Escuchábamos ahí a Andrea Forti, integrante vocera de Five Bit.